¡Este campamento está lleno de su gloria! ¡Cancrito de Júbilo! ¡Mírame! 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 En el cielo le dicen y en la tierra le llaman En el cielo le dicen y en la tierra le llaman En el campamento le dicen, aquí en todo el mundo le dice ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo tú le llamas? ¿Cómo es que le dices? ¿Cómo es que le llaman? Desde las filas decían y que rubinas le llaman Desde las filas decían, ya en la vida decían En el cielo le dicen y en la tierra le llaman En el campamento le dicen y en la tierra le llaman ¿Cómo tú le dices? ¡Mírame! En el campamento le dicen y en la tierra le llaman ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Ajúdame! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!